Maravillosa, ¿cómo te has encontrado esta mañana, Nerea? Súper bien, muy bien. Nerviosa, pero una vez que ya la salida ya se te quita tú. Te iba a preguntar que se te la habían puesto difícil Marta y Eri, pero ya estoy viendo que has ido marcando tú tu propio ritmo. Sí, bueno, yo no le he visto la noche la salida. No sé por dónde ya. Espero que bien y que venga pronto. Nerea, ¿este año vamos a hacer las nuevas pruebas del circuito? Me gustaría, me gustaría, sí. ¿Y a quién le dedicamos la victoria de hoy? ¿Te acompaña hoy o no? ¿Dónde los tenemos? ¿Ahí al fondo? Mira, mira a la mami que está feliz. Por favor, un fuerte aplauso para ella, Nerea Martínez, una auténtica campeona. Está orgullosa, ¿no? Sí, hombre, estoy en casa y... Correr en casa y ganar en casa, qué chulo. No te emociones que estáis todos hoy de lágrimas, de lágrimas faciadas. Dame un abrazo, que te quiero mucho. Gracias. Qué bonita que es. Es que es la humildad personificada.